Recuerdas mi amor de todos los sabores Pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan de sentir la loquera Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to what I can do It's the sun to sea I'm le brin de me,uetway the peace I know she Take me to what I can do Take what I will, it's the sun to the sea I'm le brin de me, I'm le brin de me Es a guapa, es el aire Oh, 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 oh It's low spot, baby It's worldwide Recuerdas mi amor, de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noce es el amor Acá, acá, acá